Y bueno, como deber de manager de este pinche equipo al europeo como Alex Ferguson, pues debo de renovarle el pinche contrato a Marchesín. Miren, como podemos ver, los tres porteros que están aquí en el club ya se van de este pinche equipo, ya no les queda mucho tiempo de contrato, solo les queda ocho meses. Y pues Marchesín nos va a cobrar un chingo de dinero porque ya es un portero de mucha calidad. A ver si no nos mete la reata con lo que va a cobrar el hijo de su pinche madre. Pero vamos a ver, tenemos que renovarle el contrato, la verdad es que es un jugador bastante importante. Vamos a ver. Bueno, aquí estoy en mi pinche oficina bien pergas. Mira, ya llegaron estos pendejos. ¿Cómo estás, señor agente de Marchesín? Estamos aquí dispuestos a negociar, ¿no? Sí, muchas gracias boludo por recibirnos acá. Lo que queremos que este hijo de puta siempre juegue en el equipo, ¿no? Siempre quiero verlo acá de titular a mi cliente. Pues obviamente, pendejo, no mames, es uno de los mejores porteros del mundo. Yo sé, estúpido, ¿cómo para qué viene? Bueno, ya. Pues sí, sí, va a jugar siempre. Marchesín sin duda va a ser parte fundamental del equipo. La verdad es que es un arquero de talla mundial, podría jugar en cualquier equipo como el pinche Real Madrid o Barcelona. Así que, pues bueno, ya que acordamos el puesto, pues vamos a discutir cuánto queremos que dure este pendejo aquí en el club. Así que, pues, ¿cuánto quieren quedarse aquí, pinche agente y pinche Marchesín? Bueno, les voy a ofrecer tres años a estos perros, a ver si quieren. Me parece que los años indicados para que Marchesín se quede más en este equipo son tres años. El jugador es joven, para ser portero, 32 años es una buena edad, todavía puede quedarse tres años más y desempeñar su nivel magníficamente. Mira, boludo, yo no, yo no queremos, nosotros no queremos que Marchesín se quede acá por más de un año, boludo. Este equipo es una mierda, nosotros queremos ir a un equipo de Europa, pues de Europa, será porque aquí se queda este pendejo. A ver, pues, no, no, ni madre, es dos años, dos años, si no quieren tres, dos. Mira, pues si no quieren tres, me parece que dos es lo indicado, uno me parece demasiado poco. Marchesín todavía, como les dije, tiene mucho tiempo para desempeñar su nivel y, pues, quizás después de eso, o en el curso de estos dos años, se pueda vender. Bueno, está bien, boludo, te aceptamos los dos años porque Marchesín ha estado muy feliz en este equipo, ya seleccionó a Argentino, el titular indiscutible, y está feliz por ganar todas las Copas Libertadores. La clase de rescisión me parece que, bueno, no necesitamos, no necesitamos nada, ¿no? No, pues, no sé, pues, no sé, le podría poner una cláusula de rescisión bien pinche alta a estos pendejos para que, si me lo ganan como al pinche Lainez, pues, lo venda, ¿no? Voy a decir que 92 millones. No, no, nosotros sí queremos una cláusula de rescisión, queremos que si alguien se quiera llevar a este pinche Marchesín, pues, que pague 92 millones de dólares. ¿Qué le parece, señor agente de Marchesín? Bueno, dale, boludo, es una cláusula justa, Marchesín vale eso y más, el hijo puta. Estamos muy contentos, ¿eh? La verdad que estamos muy felices con lo que vos estás diciendo. Me parece que vamos a hacer una pinche negociación fructífera. Vamos a querer que le pague 165 mil por semana. También queremos una prima de fichaje de 1 millón 450 mil y después 2 millones 300 después de 10 partidos con la portanilla embatida. Vos sabés que para Marchesín vos es muy fácil, ¿no? Así que prácticamente nos está dando 3 millones con casi 4 millones, ¿no? De dólares así por prima de fichaje. Ay, hijo de su pinche madre, este Marchesín sí se mamó, ¿eh? Se mamó. No sé qué, mira, retiramos las bonificaciones, no se mame, no se mame. No se pase de verga, güey. ¿Qué le pasa a este hijo de su pinche madre? ¿Cómo que un millón de prima de fichaje? Pues ni que fuera quien, o sea, si es bueno este cabrón, pero tampoco. Tampoco, tampoco, no mame, a la verga cero. A la verga, le vamos a pagar bien al perro, ¿no? Pidió 165 mil, pues dámoles 200, ¿no? Dámoles 200, pero sin pinches primas de fichaje. A ver, a ver, las pinches primas de fichaje se olvidan, perros. Aquí no, 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 no mames, pues, pinche Marchesín, pues ni que fuera pinche delantero y no mames, es portero. Vamos a pagar 200 mil por semana, es un pinche sueldo bien vergas, ¿a poco no? Mira, boludo, nosotros queremos a huevo de la prima de fichaje. Ya estamos preparando, estamos haciendo una fiesta, nos íbamos a salir de putas y estamos contemplando tener ese dinero para allá, boludo. Necesitamos dinero ahora. Ay, estos hijos de su pinche madre, yo me lo imaginaba más fácil. El pinche Dr. Strange me dijo que le pagaba 10 pesos a este puto. Bueno, pero eso solo era una posibilidad en cientos de millones de posibilidades. Pero bueno, pues no sé si aceptar, de estos Marchesín es un gran arquero. Bueno, vamos a editar la pinche prima de fichaje, solo le vamos a dar un millón, que no se mame. Un millón. Bueno, está bien, te vamos a dar una prima de fichaje, pero solo va a ser de un millón y pues lo que pides de sueldo te lo respetamos, ¿no? A 170 mil por semana. ¿Qué le parece, señor técnico? Perdón, señor agente, yo soy el técnico, se me olvida porque a veces me troco. Mira, boludo, lo que te acabo de decir. La fiesta ya estaba contemplada para gastar un millón 450 mil. Si vos no querés pagarnos eso, andate a la concha de tu madre. Sacamos el dinero de la cuenta bancaria de Marchesín, pero no firmamos ni mierda. Vos decís. Vos decidís, diría, este pendejo. Bueno, pues, vamos a ver qué hago. Bueno, le bajamos su pinche sueldo por puto, por andar de mamón. Le bajo 10 mil dólares al perro. Bueno, está bien, culo. Le vamos a dar su pinche prima de fichaje de un millón 450 mil, pero le vamos a bajar el sueldo 10 mil dólares. Solo va a tener 160 mil por semana, lo que realmente no sería un sueldo tan alto. Mira, boludo, el sueldo que queremos mínimo para Marchesín es de 170 mil. Y también queremos la prima de fichaje, boludo. No le paga a los dos y nos vamos a la concha de tu hermana, boludo. Ay, hijos de su puta madre. Pinches argentinos mamones tenían que ser. Bueno. Ay, güey, ¿qué hago? ¿Qué hago estos putos? No sé. Bueno, vamos a bajarle 50 mil a la pinche prima de fichaje. Bueno, un millón 300, o sea, no mames. Su puta fiesta, pues, que le saque 100. ¿Qué le cuesta sacar a este perro 145 mil de su pinche cuenta? No mames, lleva robando aquí en el América un chingo de tiempo. A ver, le vamos a pagar los 170, pero le vamos a bajar su pinche prima de fichaje. Un millón 300. Y yo, pues, no mames, que son 145 mil dólares, güey. O sea, lo tiene Marchesín en su cuenta. Mira, boludo. No, no, no. Ya te dije, queremos la prima de fichaje. Ya estás contemplada la fiesta. Y no vamos a perder tiempo. Después de esta celebración nos vamos directo a la fiesta, boludo. No tenemos tiempo de sacar el dinero del banco. Me lleva a la verga con este puto. Pues, bueno, ya que este hijo de su pinche madre es duro para hacer negocios. La verdad, puedo decir que este fue una derrota para mí, ¿eh? Pues, bueno, está bien. Le vamos a pagar eso al pinche puto de Marchesín. ¡Gavite, boludo! Te conseguí la putas. Adiós, boludo. Ya no vamos, Marchesín. Vámonos de putas.